Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a Final Boss Project. Mi nombre es David y hoy os traigo una build muy especial. Pero antes de nada, recuerda que en este canal recaudamos fondos para la salud mental, así que ya sabes, deja tu like y suscríbete. El Pokémon que te traigo hoy es Deciduelle, ya que un suscriptor me pidió si podía hacer una build con hoja afilada, así que aquí os la traigo. Hay que tener en cuenta que Deciduelle tiene una capacidad ofensiva muy alta. Ahora, no es un Pokémon que tenga mucha vida, por tanto hay que vigilar cuándo y dónde entrar. Es decir, que lo que sí tiene Deciduelle es una notación bastante pasmosa y como Pokémon de apoyo es bastante apto. Hay que tener en cuenta que el ataque básico de Deciduelle puede ser un ataque crítico, así como los ataques que efectúes con hoja afilada. Y hay que tener en cuenta que cuanto más lejos estén los rivales, más daño hará Deciduelle. Aquí lo importante es el First Pick, que es follaje, ya que es un ataque tridireccional que nos va muy bien para bajar a todos los Pokémon que nos encontremos en la jungla. Y en el nivel 3 cogeremos la otra habilidad, que es Impresionar. Impresionar sirve para reducir la velocidad de desplazamiento de un contrario. Por tanto, es un ataque que va bastante bien cuando alguien intenta venir a tu base y tú quieres mantenerlo o retenerlo cerca de tu base para poder bajártelo. En el nivel 7, aparte de evolucionar a Deciduelle, tendremos la primera habilidad. Y en este caso es Hoja Afilada. Hoja Afilada hace mucha pupa, pero tenéis que tener en cuenta que tenéis que tener el ataque potenciado al máximo. Eso hará que para bajar Rayquazas, Regilequis o Regiro, sobre todo a partir del nivel 11 que hay la potenciada, Deciduelle será una máquina de matar. Y también de recuperar vida, porque por si no lo sabéis, la gran capacidad que tiene Deciduelle es recuperar vida. En el nivel 8 hay que escoger la segunda habilidad, y en este caso nos decantamos por Yovehojas. Y os voy a explicar por qué. Yovehojas es un ataque en área que hay que decir que tiene bastante alcance, y lo que hace básicamente es reducir temporalmente la velocidad de un Pokémon rival, pero también lo aturde. Lo que hace que si te ves en una situación de que estás aplicando Hoja Afilada y ves que te pueden matar, les aplicas Yovehojas, los apartas y luego sigues con la Hoja Afilada a saco. Entonces, Yovehojas es una protección al final. Podríamos usar Sombrapil para desplazarnos más atrás, pero hay que decir que Yovehojas, como hace bastante daño y es un ataque restrictivo bastante apto, lo podréis usar más versátilmente. Por último, el movimiento Unite, que es Ráfaga de Saetas. Al final Deciduelle puede atacar con una distancia pasmosa. Para que os hagáis una idea, puedes atacar desde tu propia jungla al Raikwaza, o sea que imaginaros el alcance que tiene dicho ataque, pero es que además si atacas a Pokémon con poca vida, haces muchísimo más daño. Yo cuando usaría Ráfaga de Saetas, cuando te encuentres en situaciones donde los Pokémon rivales ya les queda poca vida, entonces los acabas de machacar a todos. No es un ataque que usaría de primeras. Evidentemente, el set de medallas es uno que no usamos mucho en el canal, pero que va muy bien para esos Pokémon que tienen una cadencia de ataque alta, que consiste de 7 rojas, 3 blancas. Con eso aumentamos considerablemente la velocidad de ataque y más teniendo en cuenta que si equipamos a Deciduelle con cinta fuerte y Pañuelo Combo, la capacidad que tiene Deciduelle de atacar es que os puedo asegurar que hasta en ciertos momentos se buguea el juego. A todo esto sumado, que como Deciduelle tiene un índice de crítico bastante alto, le aplicamos Periscopio, que aparte de aumentar dicho índice, también todos los ataques potenciados que tiendan a ser críticos harán mucha pupa. Evidentemente, yo con Deciduelle siempre jugaría con ataque X, pero eso ya va un poco a cada quien. Si queréis utilizar botón escape para poder resguardaros vosotros mismos, pero si realmente le queréis sacar todo el potencial a Deciduelle, es mejor que juguéis con ataque X. Para mí, Deciduelle, si va acompañado de un buen support o un tanque, para mí estaría entre una B plus y una menos, ya que como os digo, yo sigo faltando a que Deciduelle le suban un poco la vida, porque como os digo, es un Pokémon atacante, pero con muy poca vida. Creo que no llega ni a los 8000 puntos de vida, e incluso os diría que menos, lo que lo hace un Pokémon muy débil y muy poco apto para jugar Rankeds, a no ser que tengas un dominio de dicho Pokémon bastante alto. Y nada más, chicos, tendréis todo esto sintetizado en la comunidad, y toda la información que necesitéis, ya sabéis, en la cajita de comentarios. Nada más, os quiero mucho, espero que tengáis muy buen día. Un abrazo, os quiero.